Hola, soy Mariela Caramela y en este vídeo te quiero enseñar a hacer la carterita para guardar la mascarilla. Escuchando las noticias, que lo peor que le podemos hacer a nuestra mascarilla es llevarla a la muñeca, en el codo o quién sabe dónde. Porque ahí está adquiriendo toda la suciedad y después encima nos la ponemos a la cara y nos estamos llenando de gérmenes y ahí empiezan los problemas respiratorios y demás. Entonces, ¿la idea cuál fue? Aparte de hacer la mascarilla con la tela TNT y ponerle filtritos adentro, la bolsita también quise hacerle la misma idea. La abrimos y por dentro tiene la misma tela, cosa que de esta manera también nuestra mascarilla también va a estar protegida. Y después le puse un mosquetoncito, hice de varios colores, haciendo juego con la mascarilla. Unos buenos conjuntos, así que si tú quieres venderlas, la verdad que el conjunto queda súper mono. Y como esto viene para largo, yo probé y funciona y espero que te animes a probar también. Vamos a trabajar un ratito, son súper fáciles. Mostrar todas las que hice con las telitas que te conté que había comprado. Hice conjuntitos de mascarilla con la bolsita o la bolsita sola y les puse los snaps de diferentes colores para que sea más divertido. Mira, la verdad que no solamente es un buen regalo, sino que también puedes venderlos. Espero que te animes a hacerlos y que bueno, que sea útil esta idea que te doy. Vamos a poner manos a la máquina. Folio, regla y boli para empezar a hacer el molde. Vamos a marcar 15 centímetros de alto, hacemos una línea recta y vamos a marcar, que es casi lo que tiene nuestro folio, 30 centímetros de largo. Vamos a girar la hoja, la ponemos de manera vertical y en uno de los vértices vamos a marcar 4 centímetros y bajamos hasta el otro extremo con una línea perpendicular. Ahora sí podemos cortar nuestro molde. Vamos a cortar la tela interior y la tela exterior. La interior es la tela TNT, que es la que sirve para proteger la mascarilla y la de afuera es la de algodón. Lo que vamos a hacer también es enfrentar las caras y de la parte recta vamos a hacer un pespunte en los dos extremos, dejando abierta la parte central. Ya estamos en la máquina y vamos a hacerle un punto hacia atrás para fijar bien nuestra tela y que no se nos des cosa. Ahora sí levantamos, dejamos una parte sin coser y terminamos haciendo lo mismo que al principio. Hacemos un remache y seguimos al final con otro remache. Lista la costura, nos volvemos a la mesa. Vamos a dar vuelta la tela. Vamos a aplastar bien estos bordes que después le haremos un pespunte, pero mientras tanto vamos a fijarlos así. Vamos a medir ahora 10 centímetros hacia abajo y vamos a levantar el sobrante de la tela. Ahora, presten atención porque es muy fácil, pero hay que agarrarle el truquillo. Subimos la tela negra, hacemos lo mismo y las unimos. Eso sí, antes de cosernos se olviden de sacar los broches. Y vamos a preparar el mosquetón con un lacito, un elastiquito, lo que tengas ahí en casa a mano. Y lo vamos a poner adentro delante de las telas principales y lo vamos a fijar para después hacer un remache con la máquina. Dejamos un poquito, después sí cortaremos el sobrante y vamos a coser estos tres lados. Volvemos a la máquina, repasamos lo que vamos a hacer y acomodamos las telas. Para empezar a coser, siempre haciendo un remache para que no se nos descosan. Y bueno, sacar también los alfileres para que no rompamos la aguja de la máquina. Y aunque no lo crean, Mariela Caramela Autodidacta, cose y se filma. ¡Hace todo en uno! Vamos por la última vuelta y cuando llegamos al mosquetón, remachamos bien para que no se nos salga y hasta el final otro remache. Cortamos los sobrantes, emprolijamos la costura y le quitamos las esquinas. Y ahora sí buscamos el huequito que dejamos abierto para dar vuelta nuestra carterita con mucha paciencia. Pero qué lindo cuando la damos vuelta y está el trabajo casi terminado. Nos ayudamos con algo para llegar a las esquinas y así sacar bien la tela para emprolijarle. Y esta es la parte que tal vez da más dificultad. Pero para esas esquinas difíciles, agarramos un alfiler y nos ayudamos para sacarlos afuera. Ahora lo que sigue, ya casi estamos terminando, es que le vamos a hacer un pespunte a la parte de arriba y a la parte del bolsillo. ¡Qué emoción! Voy a usar mi máquina de Snap, que estaba guardada hace mucho tiempo. Vamos a elegir los colores que le vamos a poner. No necesariamente tiene que ser negro y blanco. Me gustaron estos, que se llevan un montón. Y agarramos cuatro pinchitos y dos hembritas y dos machitos. Buscamos la posición con una regla. En este caso usamos dos y dos. Y vamos a agujerear que traspase la tela para que la marca quede en ambas partes. Y así cuando encastre, estén los dos alineados. Mi consejo es que cuando ajustemos el botón, lo hagamos sobre la mesa y no en el aire. Muchas veces se tuercen y después tenemos que quitarlos porque no están bien aplastados. En este caso salió bien, cierra todo perfecto y podemos decir trabajo terminado. Estas son las telas de las mascarillas. Entonces podemos armar nuestros conjuntos y jugar también con los colores de los Snap para hacerlos más divertidos. Aquí está el conjunto de la mascarilla y su bolsita. Aquí les dejo el link para hacer la mascarilla. Y vean qué conjunto más bonito y qué fácil y qué resultó, tanto para regalar como para vender. Si has llegado hasta el final del vídeo, quiero invitarte a participar del sorteo de una carterita con su mascarilla dejando un corazoncito en los comentarios. Y en cuanto sepamos quién es el ganador, nos pondemos en contacto contigo y te lo haremos llegar a casa. Anímate que espero muchos corazones. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Y si es así, que te suscribas al canal para que no te pierdas de nada. Porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.